Música Quiero decir que convocamos a todos los alcaldes, ellos se lo pierden si no vienen, estar con un ministro inspirador como el doctor Lucena, y con la posibilidad que desde aquí articulemos alianzas, y le decía yo al secretario de educación que lo estoy esperando, porque lo que queremos es que el deporte atraviese nuestro sistema de formación, es muy importante eso, por eso hemos planteado que cada colegio del departamento, y espero lograrlo, espero lograr el compromiso de cada rector, de cada consejo directivo, para que cada colegio en el Magdaleno, y cada colegio en Santa Marta, y por eso estamos trabajando juntos con la alcaldía distrital, escoja un deporte, un deporte como un sistema de inclusión, como un sistema de valores, y como parte de su proceso de formación, de manera que desde la primaria, pasando por toda la secundaria, de la educación básica a la media, masifiquemos el deporte como un sistema de valores e inclusión social en todo el departamento del Magdaleno. Apoyamos el deporte con mucho compromiso, porque entendíamos que era la oportunidad para que muchos jóvenes también tuvieran futuro en el propio deporte, me acuerdo que el apoyo fue tal, no solamente que fueran a los torneos, a los campeonatos, no solamente construir una extraordinaria infraestructura deportiva que hicimos, hicimos una villa deportiva en la Universidad del Magdaleno, no sé si conoces la universidad, pero todo ese campus lo pensamos como un espacio de formación integral, de dignificación de los jóvenes, sino que además se trataba de trabajar desde el deporte de valores, y uno de ellos era el liderazgo, el plantearnos retos y desafíos y buscar lograrlo. Nuestra selección de fútbol, con toda esa estrategia, con el trabajo de nuestros jugadores, pero especialmente también del entrenador de aquella época, Ocelare, ¿no? Llegamos a ser campeones de fútbol de Colombia, a nivel de todas las universidades, imagínense ganarle a universidades como la nacional, donde yo estudié, o la de Antioquia, y fueron a competir a Chile, y allá los apoyaron, no, fue a Chile, y a México también. Bueno, fíjese usted. Ah, bueno, mire, que hay uno de estos, muchas gracias. Esa historia la recordamos porque, sin duda alguna, a muchos de ellos esto les cambió la vida. Entonces estamos pensando en el deporte, claro, como un sistema de inclusión, y a muchos también que apoyamos en aquella época y fueron campeones a nivel de ASCUD Deporte, después se volvieron importantes atletas, y hoy son de los cuerpos técnicos de algunas disciplinas. Pues bueno, ahora tenemos una convicción, y es que este departamento, que en materia deportiva está bastante mal, en crisis, pues lo vamos a sacar adelante. Y del puesto 16, al que se llegó, por el esfuerzo de algunos atletas, que prácticamente fueron a competir con sus propios apoyos y recursos, vamos a pasar a ser del 16 a uno de los principales departamentos en el cuadro de medallería, en cuatro años. Nos proponemos convertirnos en una potencia deportiva en el mundo. Vamos a crear la primera vuelta ciclística en la historia del departamento. Esta vuelta ciclística, que en principio la estamos denominando Macondo, y si la vamos a llevar a la asamblea, para que no sea un tema simplemente de este gobierno, sino que se vuelva ya una política pública y un programa permanente. Pero va a tener una característica, y les quiero decir que ya el ministro hizo co-creación con nosotros en este gobierno. Va a ser la primera vuelta ciclística en Colombia, y creo que hasta en Latinoamérica, con bicicleta híbrida. Es decir, bicicleta que puede circular en las carreteras, como pista, y bicicleta que puede subir a nuestras montañas, o a las trochas que comunican a nuestros municipios. Como esa es nuestra realidad, no podríamos excluir a los municipios que no tienen vía pavimentada. Entonces, fíjense que la necesidad nos ha creado una oportunidad. Las bicicletas híbridas son una nueva creación. Antes, simplemente, o tenías PMX, o tenías bicicleta de pista. Pero resulta que esta será la primera vuelta ciclística a Colombia con bicicleta híbrida. Esperamos, señor ministro, que usted venga, nos acompañe, y ojalá nos traiga a Rigoberto, para que arranque este primer ciclo de la Vuelta Ciclística al Magdalena en bicicleta. La Vuelta de Macondo. Que además, imagínense de ustedes, por ejemplo, recorriendo, saliendo del sitio nuevo, metiéndose por allá por Pibijay, fundación, toda zona bananera, la ciénaga, y luego suba a la sierra, a crear nuestra primera triatlón internacional, que le estamos denominando Triatlón Internacional Sierra Nevada. Aquí queremos que vengan expertos, atletas, en triatlón, del mundo. Y vamos a buscar, obviamente, que esta sea una de las ofertas deportivas que tenga Colombia. Queremos que el ministerio, pues, nos acompañe en esta. Y obviamente, esto, pues, que están haciendo otros departamentos, pero que nosotros no hacemos. Juegos deportivos departamentales. Esto es fundamental. Esto es lo que nos va preparando para los eventos deportivos nacionales o internacionales. Y vamos a crear también otra actividad deportiva, otro producto deportivo, y es el Magdalena Night Marathon. Es decir, la primera maratón que se haga en Colombia de manera nocturna. ¿Cierto? Y vamos a buscar que sea también internacional. Y, obviamente, conectando varios municipios. Que salgamos de aquí a Ciénaga, aunque arranque en un momento. ¿Cierto? Nos vamos a ir moviendo en distintos municipios. Vamos a buscar llevar los suramericanos de mar y playa a municipios del Magdalena. Esperamos que cuando mínimo en Ciénaga. ¿Cierto? Cuando mínimo en Ciénaga. Y los centroamericanos. Y los centroamericanos de mar y playa que también se puedan hacer cuando mínimo en Ciénaga y ojalá si que luego en Pueblo Viejo por el tema de Ciénaga de Grande. Vean que en la medida en que mejoremos las condiciones infraestructurales y deportivas de los municipios, podríamos hacer algún tipo de competencia en otros municipios, ministro del Magdalena. Por ejemplo, pensar en descentralizar alguna prueba hacia el banco. Zapatosa. Hacia la Ciénaga de Zapatosa. Pensemos en esto, ¿no? El tema es que estos deportes, obviamente, como son de mar y playa, tienen que estar conectados a la zona costera. Pero se puede discutir con los organizadores del programa de política. Gracias.